Estamos en la fiesta de... ¿Cómo se es el nombre bien de la fiesta? Encuentro de locro y asado con cuero. Acompañado acá por la gente que hemos conocido, los nuevos artistas de Sumampa, ¿o no? ¡Vamos, pocho! Bueno, te voy a mostrar un poco a ver cómo es el tema este de la fiesta. Ahora vamos a ver si también nos elevamos y mostramos desde arriba con capa dron. Mucha gente no se puede imaginar el olor, papá, el humo, el humo que hay, pero bueno, el olor a comida. Hoy me voy a comer un locro, un pedazo de carne. Hoy reviento, regalo. Me entrego, me entrego acá, para todos ustedes, me entrego acá. Mirá, te voy a mostrar un poquitito. Unas tortillitas. Y mirá lo que es esto. Pasteles, tortillas, pan casero. La llama que llama. A ver, te voy a mostrar acá. Mirá. Ahí está todo. Qué largo va a ser este día, me parece. Tiene la sensación de que... Bueno, qué bueno, porque yo tenía muchas ganas de estar acá en la fiesta y poder compartirla con todos ustedes. Así que... Mirá. Mirá, mirá. Claro que... ...de la policía de la provincia de Santiago de Vestero. Nosotros aguardamos el orden técnico para que pongan mirar a nuestro espacio. Por ahí, para que tengan en cuenta, fíjense que toda esa parte ahí de ladrillo, yo pensé que eran parrillas bajas. Pero no, indudablemente es para calentar el loco. Mirá todos los hornos en esa zona. En esa zona de ahí es donde corren los burros. Porque también esta fiesta, aparte de la carne y del locro, es conocida por carrera de burros. Enseguida nos vamos a estar visitando... Pero eso es más tarde, tipo 2 de la tarde, 14 horas. Me quiero reservar un poquito del drone para poder filmar desde arriba. Espero que ningún burro se asuste porque me sacan rechiflando de acá. Allá está el escenario. A ver, te voy a mostrar el escenario. Y la frecuencia del asiento 2.5. Medios, radios, todo el periodismo presente en esta jornada. Siempre vamos a estar alternando algunas nubes, pero el sol siempre va a estar acompañándonos. En una hora y media más estaremos yéndonos hacia la cancha de carreras. Genial. Para vivir, disfrutar y sentir una edición más de carreras de burros. Vamos a ver qué hace. Le tengo una gana a Capadron. Ya. Ya. Vamos a sacar Capadron. Y hacemos... Espantamos a los burros. Vamos a llevar... Alto, alto. Vamos. Vamos arriba con Capadron. Vamos. 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 Toda esa zona hay vacas, vacas con cuero, carne con cuero, que se yo, mirá esos locros, pero esa joya bien quemada es lo mejor, lo mejor son las joyas bien quemadas. ¿Qué hacen con este cuero? Chancho. ¿Pero qué hacen? No, es el Chancho, pero no es todo el cuero en el bajo el cuerpo. Ah, el desacoyo, ¿eso ya no sirve? No. Bueno, Mónica, mi estrategoría está demostrando con demasiado detenimiento, ¿no? Porque parece que no se termina de convencer. Mierda, Teté, se está largando, se está largando la comida. Y se está viviendo el primer locro, ¿o no? ¿Nos vamos a comer locro o no? Que lo ha convertido en uno de los últimos pasadores de esta región. Un hombre heredero de la tradición de Gavino Esenza y que tiene varias presencias en el escenario, no solamente de que se acabe nacional, de que se acabe la fría. No sé, acá estamos con... Estamos como en casa acá, ¿sí? Porque, Pocho, hijo, vamos a tal persona que es el mejor locro de todos los locros. ¡El mejor! ¡Lo barriado! Así que estamos... Vamos a probar el locro, a ver qué pasa. Vamos a probar el locro, a ver a ver. Salud de familia. Salud de familia. Ahí está, acá. Bueno, voy a hacer la primera catación del locro. ¿Sí? Acá tiene salsita. No, no, no. A ver. A ver si son tan buenos estos locros como dicen. Pinta, pinta tiene. Está aprobado, ¿o? Tantas veces me hizo un pedazo de sal. No, no. ¿Tienes que no te quedó sin parar? Ah, lo vamos a regar también. ¡No te miramos! ¡Dónde le damos! ¡Ah! Está valísimo. Bueno, ahora sí, he hecho la... la... ...adelante todos ustedes. Voy a... disfrutar tranquilo de este locro. Vamos a continuar. Sí. Bueno, acá estaríamos como en boxe. En boxe, cuando uno va a las carreras. ¿Qué tal boxe? Que sería en boxe. Cuidado, pocho. Cuidado, pocho. Mirá. Ah, qué lindo corte de pelo la noche. En degradé. En degradé, dice el pocho ahí. Mirá. Me deje John, chico. Me deje John, chico. Bueno, vamos a salir de boxe. Vamos a salir de boxe y vamos a... a la cantina. Jajajaja. 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 Ay, Dios. Qué largo va a ser el día hoy. Se desenhuelvan... ...con toda la objetividad... ...y determinada... ...y determinada... Mirá, Teté. Ahí tenemos al multicampeón. Jajajaja. 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 Jajaja. Jajajaja. Se viene lo más esperado por todo Latinoamérica Unida. no corto nada pasan en todo bueno a ver si podemos acá hemos venido a hacer los murales en su mampa pero vamos a estar en las carreras de burros pero no están por largar vamos a ver las expectativas de esta carrera estamos con una pequeña demora no me parezco pequeña de 3 horas pequeña de 3 horas no, no, está bien no me parezco abre sus propuestas señores mi amigo Trueno garante 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 se llamará Trueno acaso mirá como lo van varían y no apostamos nada no, no empecemos apostantes nosotros hay que ir apostar allá hay que ir apostar allá mirá la primera ahí se van las primeras ojo el tramposo buen solito por el señor y Juliáncito ese es el orden atención tamaño y fechis no cacarín no 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 yo ya te dije hemos estado transitando repitiendo repetir a vema lo mismo en el consódromo de río de janeiro en el consódromo de gualeguaychú le estamos en el burrodromo employ mp la arrastran ahí a la R una cosa rara pero bueno disfrutando, disfrutando creo que si estamos tranquilos, tomando un pernacito viendo los burros como corren mirá, mirá lo que es un man saludá pa es por Youtube no sea tímido mi hijo ahí está mi hijo es malo? no, mi hijo es comida para cantar ah, pero ves como es ay Dios, como me complican esto es Youtube estoy re complicado me cambian el idioma acá no deben estar dentro del campo de carreras me cambian no deben estar los niños me cambian el idioma acá en Sumampa esto es una cosa es lo que hay vamos a seguir vamos a seguir esto se ríe esto se ríe ya con el burro ya vamos a seguir vamos a seguir Gracias por ver el video 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 Y así hemos combinado con la carrera de burros Y así hemos combinado con la carrera de burros Gracias por ver el video Y así empezó a ir Y se acabó todo Mirá Allá la gente se va Allá la gente se va Y ahora ¿Qué nos queda del festival? Ahí en el escenario En el escenario del festival Se acabaron las carreras de burro ¿Qué hora estamos? ¿Cinco? ¿A cinco más o menos? Desconozco el tema Más o menos Pero vinimos a hacer recarga de Coca-Cola Porque nos estamos cuidando Cuidando ¿Vieron? Tratamos de que nuestro organismo Se sane ¿Cómo toma Fernet? Bueno, los que ustedes ya me conocen Yo no puedo andar aclarando Qué tomo y qué no tomo Ya a esta altura Es un camino de ida Linda Linda experiencia la carrera de burro No, no, no La primera vez que Que veía esas cuestiones Así que Y acá estoy conociendo Un sector diferente a su mampa Que Bueno, no había recorrido Así que también Aprendiendo Aprendiendo Recorriendo Y viendo Y De nuevo Una semana más Necesito para conocer bien su mampa ¿Hay alojamiento? ¿Hay alojamiento? ¡Cedate! Vamos, Pocho Ahí está Me quedo en la casa del Pocho No, el próximo año Tenemos que venir con el Coco Acá Tenemos que traer el Coco Estacionarlo ahí Chao Y olvídate Que viajando en Coco Se venga a Santiago del Estero A su mampa A su mampa con más chocolate A su mampa con más chocolate Bueno Lo que estoy viendo Es que estoy medio desmejorado Me ha crecido la barba en estos días Pero bueno Ya me voy a afeitar cuando llegue ¡Es que no, no , no , no , no , no , no ! ¡No, no , no , no . Callada es la vez que vuela, remontando a la distancia, su sueño se echó tierra Mirada a los imprescindibles, en el rato del ruido, que habla con importancia, de las cosas que han perdido Ojo de quemado que quieras, una bendición de Dios, arroba el mar por el canto, y el valor de canto y el sol Con despezo monte viste, alejando y olvidado, al navio de humanizaciones, barro de monte quemado Estamos en la intro ¿Cuándo arranca? ¿Qué es instrumental? No dijiste que iba a cantar instrumental ¡Pacho! ¡Qué pato! ¡Pacho! ¡Ah, toma! ¡Aquí le quiero cantar, a dos poncianos lunar, olvidarlo no podré, hombre, marchazo y pura! ¡Aquí le quiero cantar, con todo mi corazón, con una revuelta a ver, entre alegrados ángulos! ¡Aquí le quiero cantar, con un rato de música! ¡Aquí le quiero cantar, con un rato de música! ¡Aquí le quiero cantar, con un rato de música! ¡Oh! ¡Esto se picó! ¡Mirad! ¡Mirad lo que es esto, papá! Te muestro mi rostro en primer plano Para que veas que Estamos bien todavía Todavía estamos en Teo Pese a las carreras de burro Y los hornos de barro Acá estamos en Teo El olor a carne, que rico Vuelvo a cenar No, no, hay que venir a Sumampa en esta fecha Mirá, no te puedo explicar Lo bueno que está La carrera de burro La música 25 de mayo 20, 24 acá Los quiero ver a todos acá en Sumampa Está espectacular Si te gusta la música popular Si te gusta lo tradicional Acá No hay otro lugar en la Argentina que acá Ven a Semampa ¡Chao Carrera!